Realizamos un encuentro el jueves y viernes de esta semana. El encuentro es organizado por estudiantes de ciencia política, sin embargo está abierto a todo público, a todos los estudiantes de la universidad y también de la comunidad. Lo que planteamos, nuestro encuentro se llama Pensando Latinoamérica, así que ese es el eje principal. Y a partir de eso tenemos ocho temas, que son derechos humanos, géneros y diversidades, protestas sociales, procesos electorales. Entonces intentamos cubrir todo el espectro de lo que trabaja la ciencia política, pero con una perspectiva latinoamericana. A partir de eso nosotros abrimos la presentación de ponencias, que hemos recibido muchísimas, digamos, tanto de estudiantes de acá y de nuestra carrera, como de estudiantes de letras, de comunicación, de historia, de otras carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, que nos manifestaron que estaban interesados. Esos ejes se van a desarrollar a lo largo de los dos días y vamos a tener también paneles en los cuales van a estar participando docentes de nuestra facultad y también de la Universidad de Villa María. Esos paneles, el primero de ellos se llama América Latina Resiste y vamos a estar hablando de las protestas y de toda la coyuntura actual latinoamericana, digamos, del caso de Chile, de Haití, de Bolivia, digamos, también de las elecciones, de los procesos electorales que están teniendo lugar ahora en Uruguay, también las protestas en Ecuador, digamos, queremos empezar. Ese, de hecho, es el panel con el que comienza. Vamos ahí a plantear un panorama. Van a estar los profesores Virginia Quiroga, Santiago Polov y Florencia Pagliarone. Otro de los paneles va a estar compuesto por profesores de Villa María, que lo que nos van a presentar son miradas a partir de sus estudios, de sus investigaciones sobre América Latina en relación al orden global. Digamos, es un panel más de las relaciones internacionales de América Latina. Y el último de los paneles, que es el viernes, ahí insertamos un tema que nos parece central, que es la economía. El panel se llama La soberanía en tiempos del FMI, digamos, acá en América Latina, y van a estar acompañándonos los profesores Gustavo Buso y Damián Antunes. Justamente destacar esto de que puede participar el público en general, debido a que estos temas nos atraviesan la realidad de cada uno y el debate se hace mucho más rico, ¿no? Sí, de hecho nos interesa muchísimo esto de haber recibido, digamos, el interés de personas, de estudiantes, pero también de graduados, digamos, de distintas carreras de la facultad. Porque cuando lo planteamos en un comienzo, por ahí no sabíamos cuál iba a ser la recepción, y la verdad que por los mensajes que hemos recibido y las ponencias, nos parece que va a ser mucho más rico que incluso lo que habíamos pensado en un comienzo. Porque la diversidad de perspectivas, digamos, académicas, y también no académicas, porque hay una parte de todo esto que es en la que nos comunicamos con organizaciones sociales de la ciudad, con instituciones que están invitadas también a un panel especial para debatir todos estos temas, para llevarlo más al ámbito local, digamos, a pesar de que siempre tenemos el eje latinoamericano. Así que sí, nos parece que puede llegar a ser muy rico lo que se genere dentro del encuentro.